¡Ja! ¡Bienvenidos a la Cripta! ¡Ahí toma! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ahí toma! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Dámela, dámela bien rica! ¡Vámonos pa' acá, pa' la esquinita! ¡Ok! ¡Dámela que estás bien bonita! ¡Ah! ¡Mamacita! ¡Jejeje! ¡Dámela, dámela pa' aquí! ¡Dame pa' llevar! ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Woo! ¡Muévete ese bambam y grita! ¡Ah! ¡Bienvenidos a la Cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! 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 ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! 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 ¡Muerte para aquí! ¡Muerte para allá! ¡Dame tu cosita! ¡Ahí toma! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ahí toma! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ahí toma! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ahí toma! ¡Ahí toma! ¡Ah! Wow baby, tu me tienes como loco my lady, cuando tu lo mueves tu me pones crazy, asi que muévese bam bam baby, ok damela, damela pa' aquí, dame pa' llevar, a mi me gusta como tu lo meneas, muévete ese bam bam y grita, ah bienvenidos a la cripta, dame tu cosita, ah ah, 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 dame tu Ay, goma Dame tu cosita Ja, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para quem? Muerte para quem? Dame tu cosita Ay, goma Cosita Dame tu cosita Ay, goma Cosita